Hoy estamos viendo una serie de recortes en distintos puntos que hacen a nuestra educación, a nuestra permanencia dentro de la universidad y que son derechos que nosotros nos hemos ganado a lo largo de la historia como por ejemplo hace poquito vivimos el corte, el boleto educativo entonces nos parece importante empezar a salir a defender esos derechos porque si nos quedamos quietos nos van a vasallar, nos los van a sacar y nosotros no vamos a permitir eso entonces por eso nos parece una forma por ahí un poco diferente a lo que veníamos acostumbrados a ver, el tema de los paros, las marchas sino a través de por ahí un poco de la práctica que nosotros tenemos desde el juego, desde lo corporal, desde el movimiento por ahí llevar esta clase pública a que la gente vea por ahí uno va viendo la gente que va pasando por acá y no entiende que un miércoles haya tanta gente jugando, corriendo entonces es una forma de evidenciar lo que pasa en la universidad porque también entendiendo que la lucha no va a ser solamente de la universidad sino que también va a ser de toda la sociedad de Río Cuarto de toda la sociedad argentina y de toda la sociedad latinoamericana porque sabemos que estamos atravesados coyunturalmente por un golpe neoliberal nuevamente como vemos en Brasil, como vemos en Ecuador ahora, en Perú en distintas regiones y que vienen por todos esos derechos que se han ido construyendo a lo largo de toda nuestra historia estamos en un centenario de la reforma del 18 y también vienen por reformas educativas entonces nosotros no vamos a permitir que esas reformas sean para los grupos poderosos sino que sean para el bienestar, para los problemas que tiene la sociedad argentina, latinoamericana y en este caso en particular Río Cuartense digo que está dentro de lo que estamos nombrando